Vamos a ver cuántos animales hay en la granja. En mi granja hay un animal. Viene uno más. ¿Cuántos animales hay? ¡Muy bien! En mi granja hay un animal. Vienen dos más. ¿Cuántos animales hay? ¡Muy bien! En mi granja hay cinco animales. Viene uno más. ¿Cuántos animales hay? ¡Muy bien!